Muy buenas a todos cachorros, cachorras, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, soy Cami Y en el vídeo de hoy traigo una pedazo de partida contra un tío que juega en la puta leg Que se llama Upset, que es el tirador de Fanatic Y me hago una puta pentakill contra él, que feliz que soy Como estamos mejorando gente, aunque también te digo que esta partida he comido bastante polla, eh También te digo, al principio, pero luego el tirador de Pen Gaming saca las mecánicas y se hace una puta penta Así que nada, disfruta del puto vídeo, si te gusta, déjame un like, subscríbete al canal de YouTube para que sigamos creciendo Y nada, yo ya me despido, me callo ya, disfruta de la puta partida y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao, let's go ¿Cómo está la rubia? Me maten Como se vaya Cami a San Francisco con esta, no vuelve Y le banea Hola, como podéis ver, me baneo mi ribón y puedo decir que una era más guapa que ella Podría levantármelo, gracias De hecho, es que te voy a dar VIP Cabrón Hoy estoy contento porque he mejorado, he mejorado Porque ya he vuelto a poner bien la pantalla Y me he dado cuenta de que tengo que jugar la puta partida Estoy jugando No estoy jugando a performance, tío, estaba jugando a ganar Esta partida la he jugado a ganar A ver este vídeo, canelones Hijo de... ¡Cabrón! ¡Cabrón! Mira, me apetece una bane, ¿eh? ¿Qué tengo de support? Un... Un galio Tierlist Caixa Bane Tiene más win de la bane que la caixa, ¿eh? No tengo tiempo para tonterías ¡Contra upset! ¡Hostias! ¡Contra upset! ¡Me cago en la puta, eh! ¡Se viene! ¡Se viene! Voy a pasear Voy a estar ya a la línea GG Le mata ¿What? ¿Por qué se lo lleva él? Pues se ha linteado bastante, ¿eh? Han linteado bastante, estoy bien honest Hasta los pros cancelan autos, ¿eh? ¿Habéis fijaos? Hasta los putos pros cancelan básicos, tío No tienen sumers abajo Tengo super o qué No sé qué están haciendo, ¿verdad? Vamos a linteado el 3 Triunfo ¡Ok! ¿Qué hace? Vale, ni tan mal, ¿eh? ¡Uf! El puto triunfo, ¿eh? El puto level 1 ese, tío Ha sido criminal ese level 1, tío Te he reculado para atrás Guau Me está dando un poco de cosa Porque creo que van un poco muletas, ¿no? ¡Ah! No he podido meterle la E, tío Al puto Silas Qué rabia, loco Me TP al Silas abajo Y mi medio se muere Tu madre es una pedazo de puta, chaval Pringado de mierda Ya subo player Están todos en top Un poquito de mid-gap Mid-gap ¿Qué quieres que haga, freaky? ¡De mierda! ¿Ponas TP? ¿Qué quiere que haga el pavo? ¿Alguien me explica qué quiere que haga? ¿No va a tirar teleport el freaky? No va a tirar teleport, ok No va a tirar teleport Ok, tío No te oro Eh, Quito ahí, panita Antes de seguir con el puto vídeo Vengo a decirte que tengo un canal De gameplays completos De Elo Grandmaster Que tienes que ver Porque si no Zellcore No va a poder cenar Y va a ser por tu culpa Así que Aquí te dejo El canal de gameplays Pásate Suscríbete Mírate algún vídeo si te gusta Que la verdad que son La puta polla Que son partidas de Elo Muy alto Y nada Yo me voy ya Y sigue con el vídeo, crack Y ponme algo Si has visto esta mierda De cien de vida a cero Tú me has hecho No sé qué estoy viendo ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Midgap Creo que es su render, eh Esto O sea, ya solo Con el matchup que tengo en bot Que es Galio contra Thresh Aún así me saca algo de ventaja Pero es que luego me ha tirado Tele por el Sylas Y ya está Y se ha jodido el game, tío Mi medio no para de morirse Por el Rengar ese Y el no no tira TP Ni nada Es muy frustrante Esto lo creo que en el Lyre Ya soy calentito Juega el Alec, niño O sea, que voy a pillar aquí Dos shutdowns ricos, eh Pero yo solo El Galio no ha hecho nada En toda la acción O sea, no ha hecho nada No ha hecho absolutamente nada Se ha quedado mirando Ganamos el game, eh Víceme, Leraldo Joder, Bertillo Mi equipo que coño hace, tío Me da el hook Te he pillado dos pings, tío Para el puto Rengar Que malo sería subo, tío Flat de Rengar Te voy a pillar agua y de medio Oh, no hace falta XB, loco XB, chaval ¿Qué es este CC de mierda, tío? ¿Buena? El 15 del Rengar Ese tío me va a matar de un básico a mí Voy 5-9, tío Uff Daña de Nashor, tío ¿Qué hace? No Nachor Uh Vamos a ver No 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 Solo quería experiencia Choque No tengo gusto watch Ahora me compré un GA igualmente Así que It's fine ¡Déjamela! ¡Vamos! ¡Tenemos vídeo, Zeport! ¡Me chupan la polla, Apset! ¡Friki! ¡Come los huevos, niño! Usa el SDC, me dice El puto friki de mierda Como los putos cojones, niño Pero no he podido farmear nada, tío Mira mi farm Mira mi farm, loco Rendimiento Aunque me ha hecho una puta penta Ha sido una mierda de rendimiento, ¿verdad? You are better than Apset for sure ¿Este tío qué le pasa, loco? ¿Este tío tiene amigos o qué? Obviamente es mejor que yo el Apset Obviamente Pero esta partida como me apoya Un poquito ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.